Cada vez más universidades del mundo están promoviendo una mentalidad emprendedora entre sus estudiantes. Esta tendencia, sumada a los rápidos avances tecnológicos, ha ido transformando la educación y ha creado nuevas oportunidades para la innovación. La Universidad César Vallejo se ha mantenido a la altura de este desafío siempre. Por eso, durante los últimos años, hemos dedicado nuestros esfuerzos para promover activamente el desarrollo de la transformación digital, la innovación y el emprendimiento. Hemos experimentado un notable crecimiento desde nuestros inicios, logrando la participación de casi 300 asistentes hoy, triplicando así nuestra audiencia en los últimos cuatro años. Apostamos por la calidad de la enseñanza, y eso se ve reflejado en la excelencia de los ponentes, que año tras año elevan su nivel. Ellos representan a reconocidas instituciones a nivel internacional. En el 2020, Universidad de los Andes. Babson College de Massachusetts. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Tech de Monterrey. Y UPSIM College for Education. En el 2022, Universidad de Berkeley. SV Lynx. El evento brinda a los participantes un espacio para explorar, aprender, debatir y dar respuesta a las necesidades de la comunidad en nuevos escenarios, mientras conocen de primera mano las estrategias exitosas en el ámbito educativo a nivel mundial. Nuestro objetivo, crear espacios de participación que inspiren a los líderes de la UCB a desarrollar una cultura de la innovación y el emprendimiento con rostro humano. Nuestro compromiso, capacitarnos constantemente para seguir mejorando la calidad de la educación. Los 180.000 vallejianos son el motor que impulsa cada acción que tomamos por su bienestar y éxito. Por esta razón, hoy queremos seguir escribiendo nuestro legado y mantenernos a la vanguardia de la innovación, implementando mejoras académicas en beneficio de los estudiantes y profesionales. En esta edición recibimos el prestigioso Massachusetts Institute of Technology, MIT, para impulsar juntos un ecosistema de innovación y espíritu emprendedor. Bienvenidos a la quinta cumbre de académicos UCB 2024.